Comentaba en el vídeo anterior acerca de mi opinión contraria a esos psicólogos o coachers que recomiendan a sus clientes que salgan de su zona de confort. Según mi opinión la zona de confort es la zona en la que estamos a gusto, dominamos la situación y entonces podemos ser más productivos y obtener mejores beneficios y que en cuanto salimos de esa zona de confort pues estamos en tierra de nadie y cualquier problemilla que nos surja se nos hace un mundo y entonces perdemos los nervios, perdemos el control, entramos en pánico y entonces ya podemos empezar a hacer tonterías y a cagarla de inmediato. Entonces a propósito de esto unos días después de publicar ese vídeo me contactó una persona que es el ejemplo perfecto de lo que sucede en las subastas judiciales cuando alguien está fuera de su zona de confort y acomete una inversión inmobiliaria. Entonces voy a proceder a enseñaros la nota simple sobre la que me consultaban. Aquí tenemos la nota simple. Bien, entonces viendo las cargas vemos que la finca registral se encuentra grabada con las siguientes cargas. La primera carga que mencionan es la inscripción quinta de hipoteca a favor del Deutsche Bank que responde de 420.700 euros. Es decir, que estamos hablando de una hipoteca seria, 420.000 euros. Bien, esta hipoteca es de fecha... A ver, aquí pone el protocolo... Sí, el protocolo del notario es de fecha de marzo del 2002. Bien, y luego tiene una nota marginal de fecha 13 de mayo del 2002. Y luego hay una inscripción sexta que es de innovación de la hipoteca. Es decir, es la misma hipoteca, solo que está innovada. Bien, esto no tiene importancia, sobre todo para lo que quiero comentar ahora. Luego hay una inscripción séptima de hipoteca con el mismo banco, el Deutsche Bank. En este caso es una hipotequilla de 34.000 euros y que es de febrero del 2014, la escritura de hipoteca. Y luego, posterior a estas dos hipotecas, tenemos la anotación preventiva de embargo, ejecución de títulos judiciales 231 del 2014, que se tramitan en un juzgado de lo social. Es decir, en el juzgado de lo social lo que se tramitan siempre, son deudas que tienen las empresas con sus empleados. Les despiden, entonces el empleado les demanda y a raíz de eso pues se inicia un procedimiento judicial que termina en una indemnización por despido o lo que sea. Y otro embargo, bueno, este embargo A no es muy grande, son 26.000 euros. Y luego tenemos un embargo B, anotación preventiva de embargo, letra B, en otro juzgado de lo social, que ya es más serio. Ya estamos hablando de 83.000 euros. Es decir, son dos embargos A y B que son posteriores a la hipoteca quinta, que fue novada por la inscripción sexta y luego hubo una hipoteca séptima. Bien, y aquí menciona el registrador que la hipoteca objeto del procedimiento se haya inscrita a favor del ejecutante Deutsche Bank y que es la quinta. Por lo tanto, la hipoteca ejecutada en la subasta en la que estaba interesada la persona que me consultaba es la quinta. Bien, a partir de aquí ya la nota simple pierde importancia. Bien, a mí me consultó esta persona porque me decía que ellos ya habían participado en la subasta, se la habían adjudicado, se había dictado auto de aprobación de remate, habían pasado 39 días y ese, ese día, el día en el que me consultaban era el último día para rematar. O remataban o perdían la fianza. Pero hemos visto que la deuda es de 480 y pico mil euros. Podemos suponer que el tipo de subasta debería de ser, pues no sé, de 600, de 700, de 800 mil euros y que por lo tanto el ingreso, el depósito que había depuestado esta persona para participar en la subasta, pues mínimo sería de 40 mil, quizás de 60 mil euros. Por lo tanto, esta persona estaba en pánico y estaba dispuesta a perder ese depósito. ¿Y qué es lo que había producido el pánico de esta persona? Pues muy sencillo. Un familiar le había comentado si estaba segura acerca de que esos dos embargos eran posteriores. Porque tratándose de los jugadores de lo social y siendo deudas con los empleados, pues vete a saber si quizás fueran preferentes. Entonces, esta persona, antes de rematar, fue corriendo al registrador. Y entonces no pudo hablar con el registrador, pero habló con un empleado del registro. Y el empleado del registro le dijo que de ninguna manera. Que esos dos embargos, por supuesto, que eran preferentes y que ellos no los cancelarían. Que quien comprara esa subasta en ejecución de esas hipotecas, pues que se quedaría luego con los embargos. Claro, son dos embargos, uno de 20 y tantos mil y otro de 80 y tantos mil. Por lo tanto, la señora entró en pánico y fue corriendo al juzgado. Consiguió hablar con el secretario judicial, que es algo que cada día es más difícil de conseguir. Pero bueno, estaba en pánico y vete a saber a qué montón el juzgado consiguió hablar. Y el secretario judicial la confirmó que esos embargos eran posteriores y que quedarían anulados tras la subasta porque él mismo dictaría un mandamiento de cancelación de cargas, en el cual irían incluidos esos dos embargos, el embargo A y el embargo B. Aún así, la señora, que estaba jugando en un terreno que no era propio, que se había metido en subastas sin tener ni pajolera idea, aún así decidió consultar conmigo. Y yo, pues obviamente os comunico que, tal como hemos visto en esta nota simple, esos dos embargos son posteriores y van a quedar cancelados, no, canceladísimos, tras el mandamiento de cancelación de cargas. Por lo tanto, y esto ya va dirigido a los inversores más profesionales, nos estamos encontrando con un montón de indocumentados que nos están levantando la subasta sin tener ni pajolera idea de lo que es una subasta o de lo que es una inversión inmobiliaria, ni de lo que son cargas posteriores, preferentes, anteriores, de qué se cancela, qué no se cancela. Nos están levantando en las subastas gente que no tiene ni puta idea, que está jugando fuera de su zona de confort. Entonces, aquí vuelvo al principio, la zona de confort. La zona de confort es aquella en la que nosotros estamos formados, tenemos experiencia, sabemos en lo que trabajamos y así actuamos. En el vídeo de ayer, en el que empecé hablando de esta zona de confort, yo os mencionaba una experiencia que tuve hace unos años en un viaje por África en la que casi palmo. La anécdota de hoy va a ser diferente. Va a ser de los años 90, también con mis hijos, creo que fue en el año 96 o 98, que ascendimos al Mount Blanc. El Mount Blanc tiene casi 5.000 metros. Tiene 4.000 y pico, pero el pico es muy grande. Son exactamente 4.950 y tantos. Por lo tanto, tiene casi 5.000 metros. Entonces, el día que estamos haciendo la ascensión, nos encontramos en el teleférico que nos subía al refugio de los cósmicos, nos encontramos con otro español que iba con una mochililla pequeña, que iba calzado, que iba con un anorak de esquiar, con unos patrónes vaqueros y con unas botas de trekking normalitas, de estas blandas, tipo chiruca. Y el tipo nos dijo que se subía al Mount Blanc. Y efectivamente, luego nos lo encontramos en el refugio de los cósmicos. Y él decía que sí, que llevaba crampones, había alquilado unos crampones, había alquilado piolet. No tenía ni idea de cómo utilizarlos, pero efectivamente, luego nos lo encontramos bajando de la cumbre. Es decir, este tío se metió a una ascensión de casi 5.000 metros sin tener la ropa adecuada, sin apenas mochililla, con 4 cacahuetes para comer y lo consiguió. Pero igual que lo consiguió, podía no haberlo conseguido. A la mínima contrariedad que hubiera, al mínimo cambio del tiempo, el tío se hubiera quedado ahí, o hubiera obligado a un rescate peligroso. Y es más, cuando luego nos lo encontramos en el tren que ya te lleva abajo del todo, pues el tío decía que qué nos parecía, porque se iba dos o tres días después, a Fermat y que su intención era subir al Cervino, que es otro picacho de también 4.000 metros, no tan alto como el Mount Blanc, pero que en este ya hay que escalar. Y el tío iba con lo mismo, con las botas de medio chirucas, con los vaqueros y sin preparación y sin equipamiento. Entonces, pues es verdad que cuando te sales de la zona de confort puedes tener suerte. Hay gente que está comprando en subasta y está teniendo suerte porque no tiene ninguna dificultad, no se presenta ningún imprevisto. Pero luego hay otros que están entrando en pánico. Entonces, pues francamente, yo creo que antes de invertir en subastas hay que formarse, hay que leer mucho, hay que empezar muy poquito a poco y luego, pues oye, una vez ya dominas el terreno, estás en tu zona de confort, controlas, pues que menos que controlar el saber quién vive en la casa, el controlar qué derecho tiene a permanecer o no en la vivienda después de la subasta, a controlar el tema de las cargas anteriores, posteriores, preferentes, deudas de comunidad, deudas de IBI. O sea, eso es lo mínimo. Luego hay que controlar otras cosas. Es muy sencillo, pero son cuatro cosas. Pero hay que conocerlas. Pues se notas en pánico y esta persona que me consultó es que podía haber palmado los tropecientos mil euros de depósito y simplemente porque un empleadillo de un registro le dijo que eran cargas preferentes y que no iban a quedar canceladas. Y esa tontería le pudo haber hecho perder un montón de dinero. Gracias a Dios en esta ocasión no sucedió, pero vamos, que yo estoy encantado con que la gente, los novatos que entren en las subastas sin tener ni idea, pues que se pegan buenas leches y la verdad que yo y me supongo que todos los inversores más profesionalizados estaremos encantados de que esto siga ocurriendo.